Patricia Benavides regresó y en audiencia histórica se enfrentó junto a sus abogados a toda la mafia instalada en el Ministerio Público para retomar de una vez por todas su cargo como Fiscal de la Nación solicitado por la defensa de doña Liz Patricia Benavides Vargas en el expediente 2-2024-2 Permítame un segundo, solamente para que mi patrocinada pueda hacer el uso de su derecho a poder oralizar los argumentos que pudiera ya que fue convocada por su despacho mediante la resolución ¿Quién? La doctora Benavides ¿Se encuentra presente? Sí, sí doctor, porque en la resolución se le convocó en la resolución Gracias doctor Adelante doctor Señor juez supremo Hago esta intervención en cumplimiento del deber que tenemos todos los funcionarios de dar la cara y respetar el sistema de justicia Este deber se maximiza cuando se trata de altos funcionarios porque el diseño constitucional nos ubica con la alta responsabilidad de ejercer las mayores funciones del Estado de Derecho y por tal razón se estableció un fuero especial en la Constitución para garantizar la estabilidad política del país También estoy aquí presente para ejercer mi derecho de defensa Pero no me pueden negar como peruana, mujer, madre, abogada y magistrada que soy a exigir que se respete el debido proceso Este derecho fundamental es para todos los peruanos y peruanas sin distinción Ese siempre ha sido el horizonte de mi función como magistrada en mi más de 28 años de carrera fiscal Nunca he vulnerado el debido proceso de ningún investigado Por ello, a pesar de las críticas políticas Las investigaciones contra el expresidente Pedro Castillo Terrones siguen vigentes Porque como fiscal de la Nación respeté escrupulosamente sus derechos constitucionales He respetado siempre los derechos de los investigados y de las víctimas Pero siempre hay un revanchismo, un sesgo político o ideológico que si no son apartados manchan y oscurecen la función fiscal Hoy estamos debatiendo sobre la tutela de derechos que rechaza sesgos que eliminan la predictibilidad y seguridad jurídica de todos los ciudadanos Señor Juez Supremo Como narra Kafka La ley debe ser accesible a todos y en todo momento Porque, como nos recuerda el mismo autor En un estado constitucional Reina la paz y el orden Cuando las leyes son cumplidas Sin embargo Me enfrento a un proceso capquiano Donde no se ha respetado la constitución Ni la ley 27.399 La Fiscalía de la Nación Tiene la competencia legal asignada por el artículo primero de la ley 27.399 Para investigar a los altos funcionarios del artículo 99 de la Constitución Pero esta función Ha sido delegada Con una motivación insuficiente Pues se alega Que el fiscal de la Nación Podría ser testigo en un procedimiento E incluso Sin mayor sentido Excluye también al fiscal supremo más antiguo Saltando la ley orgánica del Ministerio Público Y concede competencia Irregularmente A una Fiscalía Suprema Distinta del diseño constitucional peruano Pero contradictoriamente Si asume competencia en la carpeta fiscal 33.2024 Lo cual evidencia Un contrasentido En la actuación del fiscal de la Nación Segundo En la línea de afectaciones de las normas constitucionales El origen de la investigación en mi contra Reside en un agente especial Que de la lectura de los documentos Sería un o una congresista de la República Señor juez Un agente especial Es parte de una actividad criminal Entonces peor aún ¿Qué competencia tenía una fiscalía provincial Para iniciar con un procedimiento especial Que finalmente me involucraba como líder De una presunta organización criminal? Y en este accionar No se ha respetado la cadena de custodia Para la fiabilidad probatoria Es por ello que estamos ante usted Para que en su función de juez de garantía Excluya los actos viciados Se reconduzca la competencia Conforme al diseño constitucional No me corro del sistema de justicia No temo a una investigación No temo a una decisión judicial Solo exijo el respeto al debido proceso Una investigación seria Y respetuosa del derecho de defensa Sin sesgos políticos Ideológicos Ni mediáticos Siempre lo he respetado Y fui fiscal de la nación Para corregir las deficiencias Y mejorar la función fiscal Y ese sigue siendo Mi ideal como peruana Y funcionaria Al servicio de nuestro querido Perú Muchas gracias señor magistrado La palabra Doctor Sala ¿Usted va a hacer el Va a sustentar Doctor Sala Beteta La tutela? Es correcto señor magistrado Voy a dar 15 minutos Si necesita más Correcto doctor Solicito su venia Para compartir pantalla Por favor Ok Señor magistrado Señor juez Supremo de investigación preparatoria Procedo a sustentar Nuestro pedido de tutela Derechos Que conforme podemos apreciar En esquema en pantalla Es la acumulación De varios pedidos de tutela Referidos A aspectos nucleares Que tienen que ver Con un tema De competencia Afectación Al principio De legalidad Afectación Al debido proceso Afectación A El derecho A un A no ser desviado De la competencia Previamente establecida Por ley Y también Con un tema De vicios De procedimiento De invalidez De actuaciones De investigación Por lo que nosotros Solicitamos Como parte De nuestro petitorio Uno Que se Reconduzca A la competencia De la investigación Seguida Contra la doctora Patricia Benavides Ante el fiscal Supremo Competente Llamado por ley Y dos La exclusión De material Recabado Durante La investigación Desde que estuvo En el equipo Especial De fiscales Contra la corrupción Del poder Eficop Debido a vicios Que seguidamente Vamos a sustentar Estas presenciones Son importantes Para ubicarnos Dentro del esquema Planteado por escrito Y que vamos a desarrollar En este Aligato Primero Señor juez Supremo Acudimos a usted En vía de tutela Conscientes De la Demora Que requiere Un trámite De esta naturaleza Pero al mismo tiempo Confiados En que los datos Que vamos a proporcionar A su judicatura Van a ser De tal solidez Y de tal Verificación Que van a poder Permitirle a usted Acreditar Los vicios Y graves Irregularidades Que estamos Planteando El caso Contra Patricia Benavides Surge en realidad Según los actuados Con esta fecha Que es una fecha Crucial Tres de mayo Tres de mayo Del dos mil Veintitrés En esta fecha A las Veintidós Horas Es decir En horas De la noche Supuestamente Un congresista De la república Conversa Dialoga Con un efectivo Policial De inteligencia Y le Hace ver De que tendría Conocimiento De tratativas Irregulares Del señor Jaime Villanueva Con congresistas De la república Y lo que le Presenta Y le entrega Formalmente Es lo que vemos En pantalla Una hoja Con dos Capturas De pantalla De una Conversación Whatsapp No original En donde Ojo No se habla En lo absoluto De la doctora Patricia Benavides Entonces fiscal De la nación Muy bien Eso es lo que se presenta El efectivo Policial Elabora Todo un informe Estamos hablando Del informe Setenta y ocho Elabora Seguidamente Un informe Dando toda Una justificación De que en base A ese dato A esa hoja Debería hacerse Una investigación Por organización Criminal Y que además Debe ser Esta súper Secreta Sobre texto De lucha Contra el crimen Y ese informe El coronel Harvey Colchado Mediante el oficio Doscientos quince Lo remite A la doctora Marita Barreto Fiscal superior De léfico Aquí hay un primer Gran vicio ¿Cuál es? Que toda información Que está En la dirección General de inteligencia Tiene carácter De reservado Y eso Está establecido En el artículo Cuatro Del decreto Legislativo Once cuarenta y uno Y la información No se puede Trasladar así Nada más De inteligencia A otro despacho Hay todo un procedimiento Establecido en el artículo Seis En este caso Se vulneró El texto expreso De la normativa Y se trasladó A través de este oficio Esta información Sin seguir el procedimiento Señalado por ley Esta misma fecha El cuatro de mayo La doctora Marita Barreto A través de la disposición Superior once Lo que hace es Autoasignarse Competencia Y dice El Eficop Debe asumir Competencia Para investigar Este caso Pero ojo Ahí viene otro vicio Si la información Que esta fuente humana Este congresista Le da Es que Habrían congresistas Involucrados En el negociado De votos En el congreso A cambio De algún beneficio Si es la misma Fuente humana Alguien que se identifica Como miembro del congreso Como congresista De la república Porque La doctora Marita Barreto No elevó esto A la fiscalía De la nación Vía informe Para que sea El órgano competente Quien investiga Estos altos funcionarios Ojo Hasta ahí No estamos hablando De Patricia Benavides Fiscal de la nación Sino de congresistas De la república Pero además Pese a este vicio La doctora Marita Barreto Lo que ordena Es remitir el caso Al fiscal provincial Niño Torres Para que este Declare secreta La investigación Hecho esto Envía Supuestamente Con fecha Cuatro de mayo Envía El oficio Seiscientos tres Al fiscal Niño Torres Pero este oficio Sospechosamente No tiene sello Oficial Formal Mire Tiene Tiene A manuscrito El término Recibido La fecha Y la firma Del fiscal Niño Torres El cinco De mayo El fiscal Niño Torres Emite la disposición Uno Abriendo diligencias Preliminares Contra los que resultan Responsables Por los delitos De organización Criminal Y tráfico De influencias Reitera el vice Pese a que Del propio tenor Del marco fáctico De esta disposición Se aprecia Que se está hablando De congresista De la república Este despacho Provincial Asume competencia Pero además El fiscal Niño Torres Lo que dice Es que Decreta Esta investigación Secreta Y por ocho meses Y aquí hay una clara Vulneración Al artículo Trescientos Veinticuatro Del código Procesal Penal Que claramente Dice El fiscal Puede ordenar Que alguna actuación O documento Se mantenga En secreto Por un tiempo No mayor De veinte días Prorrogable Por el juez De investigación Por un plazo No mayor De veinte días Cuando su conocimiento Pueda dificultar El éxito De la investigación Clarísimo De dónde salen Estos ocho meses Cuál es la norma Que justifica esto Ninguna Estamos claramente Ante otro vicio Pero además Miremos la fecha Cinco de mayo Cinco de mayo Disposición uno Que inicia investigación Y dice Llévese a cabo Las diligencias Urgentes Inaplazables Señor magistrado Nunca Se mencionaron Nunca se ordenaron Esa diligencia Desde el cinco de mayo Que se abrió Esa investigación Contra los que resultan Responsables En el éfico Pasó Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Hasta el diez De noviembre Del dos mil veintitrés No se había desarrollado Una sola diligencia Dónde estaba La urgencia Dónde estaba La necesidad De declarar Secreto Este caso Cero Quedó en la nada Y el diez De noviembre Es una fecha Clave ¿Por qué? Porque el diez De noviembre Señor magistrado La fiscal De la nación En reunión Convocada Con los fiscales Coordinadores Retira La confianza Remueve Del cargo De coordinadora A la doctora Marita Barreto Casualmente El mismo diez De noviembre Recién Se asigna Un número De caso Y se ingresa Al sistema De gestión Fiscal Este caso Este caso Declarado secreto Abierto Por treinta y seis Meses Recién Lo ingresan Al SGF Y a partir De ahí Recién Aparecen Las actas Las actuaciones De investigación En el ético Esta es La constancia De esa reunión Donde en el punto Segundo Se puede señalar Por parte de la fiscal De la nación Patricia Benavides De que Es necesario Realizar un pronunciamiento Institucional Para que se aclaren Las falsedades Propaladas Por un integrante Del ministerio público Y un medio periodístico Lo cual daña La imagen De la institución Frente a la ciudadanía Para lo cual Dos coordinadores Serán entrevistados Para la aclaración Respectiva Punto tercero Frente al Desenvolvimiento De la fiscal Marita Barreto Rivera Respecto al cumplimiento De su función Y de coordinación Del equipo especial De la fiscalía De la nación Respaldan La decisión De retiro De la confianza En la coordinación Del equipo especial A su cargo Ahí está Firmado Por todos 10 de noviembre Señor magistrado Ese mismo 10 de noviembre Ocurre algo Abiertamente Sospechoso El fiscal Niño Torres Manda un oficio 778 A la fiscal Marita Barreto Y le dice Doctora Solicito Ordene Se asigne El número De carpeta Fiscal A este caso O sea Un tema Tan administrativo Los fiscales Lo venían Coordinando Y hay una disposición Superior De la misma fecha 30 Del 10 de noviembre Mediante la cual La doctora Barreto Ordena el registro En el SGF Y la asignación De caso A este caso Si Esto Señor Señor magistrado No es otra cosa Más Que tratar De justificar Documentalmente Algo Que es Abiertamente Irregular Y la explicación Que nosotros Hemos señalado Y hemos sustentado Es que Este caso Es creado Recién El 10 De noviembre Mire usted Que mejor prueba Que esto Constancia Ingreso De la carpeta Fiscal Este es el caso 13 2023 En Eficop 10 de noviembre 2023 3 de la tarde Con 7 minutos Creado Recién 10 de noviembre A partir de ahí El 14 De noviembre Este Congresista De la república A quien ya Se le había dado La condición De agente Especial Alias Roberto Entrega Al Eficop USB Conteniendo 69 Pantallazos Y demás Documentación El fiscal A cargo Del caso No le requiere A este Agente Especial No le requiere Su teléfono Celular Original No Hace La El traslado De la información Del contenido Celular No hace Una copia Espejo No habilita Código Hash No asegura Fuente Fidedigna Y original No Le recibe Impresiones De capturas De pantalla Donde evidentemente Hay mensajes Recortados O eliminados Aquí Aquí hay Una clara Omisión De la Actuación Fiscal Y un Vicio Obviamente Del procedimiento Para recabar Este tipo De información Ajeno a los Protocolos De investigación Del propio Ministerio Público A partir De ahí Catorce Quince Hasta el Veintidós De noviembre Señor Magistrado Usted va a ver Que son Todas las Actas En mayo Cero Hasta Noviembre Ningún Acta de Investigación Todas son A partir De ahí Conforme Lo podemos Apreciar Del informe Ciento Noventa y Siete Guión Dos mil Veintitrés Del veintitrés De noviembre Del dos mil Veintitrés El resto Es historia Conocida El veintisiete De noviembre Sale a la luz Se hace Mediáticamente Conocido El denominado Operativo Plan Valkiria Cinco Con la detención Del señor Jaime Villanueva Y en medios Periodísticos Como en el caso Del comercio La periodista Graciela Villasís Señaló De acuerdo Con la tesis Fiscal Esta organización Estaría Liderada Por Benavides La fiscal De nación Es decir A nivel De Eficop Se tenía Bajo Investigación La actuación De Patricia Benavides Fiscal De la nación Tanto Es así Tenemos Otro Medio De prensa Que replica Esta información En ese sentido Y vemos Esta fotografía Filtrada Por quien Un periodista Accedió A la oficina Del equipo Especial O del equipo Especial Salió Esta Fotografía Salieron Videos Del señor Colchado Dando instrucciones Al equipo Y en esta imagen Que es sumamente Reveladora Vemos un organigrama De una supuesta Organización Criminal De tres asesores Con la cabeza Patricia Benavides Entonces Si se nos va a insistir En que el Eficop No Investigó a Patricia Benavides Eso sería una Evidente Mentira Producto del escándalo Mediático Lo que todos Conocemos El 6 de diciembre La JNJ Suspende A Patricia Benavides El 5 de enero El 2024 Publicado En el diario El Peruano A través De la resolución De la fiscalía Nación 24 Guión 2024 El fiscal De la nación Interino Se excusa El doctor Villena Se excusa De conocer La investigación Contra Patricia Benavides Pero además Hace algo Contrario a ley Excusa El doctor Pablo Sánchez Velarde Cuando lo que Debiera haber Ocurrido aquí Es me excuso Derivo al fiscal Pablo Sánchez Y si este se va a excusar Que justifique Sus motivos Pero no Lo que hace el doctor Villena es El excusar A otro fiscal Lo que no está Permitido por ley Pero además En esta resolución Precisa competencia De la fiscalía Suprema Especializada En delitos Cometidos por funcionarios Públicos Y dice Este despacho Supremo Especializado Va a conocer El caso La investigación Contra Patricia Benavides En el caso 1228 Guión 2023 Que es el que se le asigna A nivel supremo Aquí no más Vamos a apreciar Una vulneración Directa A lo establecido En el artículo 349 Numeral 3 Segundo párrafo De la constitución Política Una afectación Directa Al artículo 1 De la ley 27399 Que regula El procedimiento Para investigar Altos funcionarios De la fiscalía De la nación Y vamos a ver Que aquí El propio fiscal De la nación Interino Señala Reconoce Que existe Un acuerdo El 951 De la junta De fiscales Supremos De mayo Del 2007 Donde se acordó Que en los casos De excusa Impedimento Inhibición Del fiscal De la nación El fiscal Llamado Por ley Que deberá Reemplazarlo Será aquel Que le sigue En orden De antigüedad Es decir El doctor Pablo Sánchez Pero además Acá aparece Otro dato Antes de que Se emita Esta resolución Existió Un oficio Oficio Número Seis Guión Dos mil Veinticuatro De fecha Cuatro de enero Dos mil Veinticuatro Cursado por la señora Fiscal Suprema De la Fiscalía Suprema Especializada En delitos Cometidos Por funcionarios Públicos Por la cual Se solicitó La ampliación De competencia Natural Ampliación De competencia Natural Respecto A la carpeta Doce Veintiocho Es decir A la investigación Contra Patricia Benavides El despacho Supremo Especializado Pide a la Fiscalía Nación Dame ese caso Ese caso puntual No la competencia Sobre ese tipo De casos Sino Dame ese caso Y el mismo Fiscal de la Nación Interino Reconoce Lo siguiente Si bien Ante la excusa De un magistrado Corresponde Al llamado Por ley Asumir La investigación Con las mismas Competencias De quien se excusa No obstante Dice Pese a que Hay un llamado Por ley No obstante Estando a los Solicitado Por la señora Fiscal Suprema Especializada En delitos Cometidos Por funcionarios Públicos Corresponde Precisar Ya no habla De ampliar Competencia Precisar Los alcances De la competencia Natural De dicho despacho Para el caso Referido Para el caso Puntual Y eso es lo que hace Lo que hace es Bajo el término Precisar Competencia Es encargar El caso Contra Patricia Benavides Caso específico 1228 Al despacho De la Fiscalía Suprema Especializada En delitos Cometidos Por funcionarios Públicos ¿Qué es esto? Esto no es otra cosa Que el maquillaje De una ampliación De competencia Por persona Individualizada No por materia No por tiempo No por especialidad No Por persona Lo cual está Proscrito Por ley Obviamente Esta decisión Deviene Nula Y Lo que debiera Seguir la suerte De esa nulidad Es la disposición Uno A través De la cual La Fiscalía Suprema Especializada A cargo De la doctora Adele Espinosa Abrió Diligencias Preliminares Contra La doctora Patricia Benavides En conclusión Señor Magistrado Todo este Recuento De sucesos Cada uno De ellos Lo que ha Evidenciado Es Una suerte De irregularidades Y vicios Graves Escapándose Y dejando De lado La normativa Procedimental E incluso Constitucional Establecida Pasándose Por alto Competencias Pasándose Por alto Procedimientos Y esto Tiene una razón La razón De ser De este Conjunto De irregularidades Es que Desde El Éfico Desde el Equipo Especial Se buscó Armar Un caso Con fines Subalternos Con fines Ajenos Al esclarecimiento De los hechos Y la búsqueda De la verdad De manera Objetiva La doctora Patricia Benavides No se niega A ser Investigada Ella se somete Plenamente A las investigaciones Pero lo mínimo Que exigimos Es Que se le Investigue Primero A través De órganos Fiscales Competentes Por ley Que se desarrollen Actos de investigación Pálidos Conforme a Los procedimientos Establecidos Por la propia ley Y que no se Admita Que no se Permita Que no se Utilicen Datos Recabados Inválidamente Viciados Y por tanto Nuestro pedido Concreto es Frente a la Afectación Del principio De legalidad Frente a la Afectación Del derecho A no ser Desviado Del procedimiento Previo Y legalmente Establecido Y frente a la Afectación Del derecho A defensa Nuestro Pedido ¿Cuál es? Primero Se declare La nulidad De las Diligencias Realizadas Por el equipo Especial Eficop A cargo Del doctor Niño Torres De la doctora Marita Barreto Por Vulneración Del debido Proceso Ya que ellos No podían Investigar A la doctora Patricia Benavides Y debieron Informar Inmediatamente A la Fiscalía De la Nación Al tomar Conocimiento Que habían Altos funcionarios Involucrados Como eran Congresistas De la República Segundo Solicitamos La nulidad De la Disposición Número Uno Emitida Por el Fiscal Niño Torres De fecha Cinco De mayo Dos mil Tres Justamente Por el El mismo Vicio Solicitamos La Exclusión De la Carpeta Fiscal Doce Veintiocho Guión Dos mil Veintitrés Que se tramita Actualmente Ante la Fiscalía Suprema Especializada De las Diligencias Diciadas Desarrolladas Por el Efico Solicitamos La Exclusión De los Actuados Vinculados A la Entrega De Información De parte Del Congresista De la República A quien Se le ha Asignado La Condición De Agente Especial Alias Roberto Debido También A vicios En el Procedimiento De entrega Recolección Y Utilización De la Información Proporcionada En otro Ámbito De nuestro Petitorio Solicitamos Respetuosamente Que su Judicatura Recomiende Al Ministerio Público Específicamente A la Fiscalía De la Nación Que se Limite A proceder Conforme Lo Establece El Artículo Uno De la Ley Veintisiete Tres Nueve Nueve Que Regula La Competencia Y La Forma De Investigación A Altos Funcionarios Por la Fiscalía De la Nación Y en Ese Sentido Lo que Corresponde Será Ordenar A la Fiscalía Suprema Especializada En delitos Cometidos Por funcionarios Públicos A que Devuelva La Carpeta Fiscal Doce Veintiocho Guión Dos mil Veintitrés A la Fiscalía De la Nación Para que Sigan el Procedimiento De Asignación Conforme A Ley Y Finalmente Como Medida Cautelar A efectos De no Tornar En Irreparable Los Perjuicios A mi Patrocinada Solicito Que Su Judicatura Ordene La Suspensión De Las Diligencias Hasta Que Se Resuelva Nuestro Pedido Hasta Que Usted Emita El Pronunciamiento Frente A Esta Audiencia En La Que Estamos Sustentando Nuestros Argumentos Eso Es El Planteamiento Que Exponemos Ante Usted Señora Fiscal Doctor Espinosa Tiene el uso De la palabra Cronológicamente Se debe Mencionar Que El Once De Diciembre Del Dos Mil Veintitrés Mediante Respectivo Oficio Efico Corre Traslado Ponen Conocimiento Del Señor Fiscal De La Nación Que Ya Asumió Funciones En ese Momento El Doctor Juan Carlos Villena Campana Ponen Conocimiento A través El Señor Fiscal De La Nación De Acuerdo A sus Competencias Pueda Asumir El Conocimiento Respecto De Una Noticia Criminal Que Atañe O Involucra A La Ex Fiscal De La Nación Liz Patricia Benavides Vargas Y luego De Haber Evaluado Personalmente Y De Acuerdo A su Discrecionalidad El Señor Fiscal De La Nación Procede A Excusarse Y Emite Su Respectiva Resolución 001 Proceda A la Inmediata Derivación De Este Caso De Esta Noticia Criminal A El Despacho De La Fiscalía Suprema Especializada En Delitos Cometidos Por Funcionarios Públicos El Artículo 53 Que nos Señala Las Causales De Inhibición En Sus Literales D Y De Expresamente Establecen Cuando La Persona Puede Ser Testigo O Es Testigo En Unos Hechos Determinados Que De Alguna Manera Lo Vinculan Esa Es Una De Las Razones Que Sustentan Precisamente La Excusa La Inhibición Del Señor Fiscal De La Nación Y Que Alcanzan Ineludiblemente Al Señor Fiscal Supremo Pablo Sánchez Velarde En El Literal E También Cuando Exista Cualquier Otra Causa Que Afecte Su Imparcialidad Y Ya Lo Hemos Demostrado Exhibiendo El Acta De Junta De Fiscales Supremos Es Una De Las Actas Pero Consideramos Que Es La Más Fuerte Para Este Caso Cuando Le Solicitan Expresamente La Renuncia A La Señora Fiscal De La Nación Lo Cual Constituye De Hecho Y Ella Lo Dice Expresamente Un Adelanto De Opinión Esas Circunstancias Pueden Afectar Definitivamente La Imparcialidad De Algunos De Estos Dos Fiscales Supremos Por Lo Que Se Hace Materialmente Imposible Que Puedan Asumir La Conducción De Esta Investigación Finalmente Estas Circunstancias Valoradas Para Transferir La Competencia Del Caso De La Carpeta 1228 A Nuestra Fiscalía Suprema Especializada Están Expresadas En Primer Lugar En La Resolución 001 2023 Como Ya Clara Y Extensamente La Hemos Expuesto En La Que Tanto El Doctor Pablo Sánchez Velarde Como Juan Carlos Villena Campana Tendrían La Condición De Testigos Y De Hecho La Tienen Y Ya Se Han Verificado Sus Testimoniales Con Fecha 22 De Enero Y 7 De Febrero De Este Año Se Han Verificado Ambas Declaraciones En Las Que Han Participado Activamente Y Con Sus Respectivas Preguntas Y Repreguntas Los Señores Abogados De La Defensa Colegiada De La Fiscal Suprema Suspendida Liz Patricia Benavides Vargas Por lo Tanto Al Haber Participado Los Señores Abogados Han Convalidado Estas Declaraciones Testimoniales En Todo Caso Si Su Cuestionamiento Es Es Firme Y Tienen La Seguridad De Que Hay Una Vulneración A Los Derechos Fundamentales De Su Patrocinada No Debieron Participar En Ninguna Diligencia Porque Cuando Alguien Está Muy Seguro De Sus Convicciones De Sus Argumentos De La Tutela Que Está Sustentando No No Puede Participar Hacerlo Por Si Acaso No Lo Puede Hacer En Buena Cuenta Lo Que Han Hecho Es Convalidar Y Afirmar Con Su Actuación Con Su Participación Que Si Están Bien Llegar A Las Diligencias Y Por Lo Tanto La Excusa Y La Inhibición De Ambos Fiscales Supremos Está Absolutamente Arreglada Derecho Asimismo La Postura Adoptada Por Dos Fiscales Al Momento De Solicitar La Renuncia De La Doctora Es Algo Que Ella Misma Y Que Yo Presumo Debe Haberlo Conversado Con Sus Abogados Ella Mima Señaló Que Se Estaba Adelantando Opinión Al Pedirse La Renuncia Debo También Agregar Adicionalmente Y Para Dejar Muy En Claro Que Los Señores Abogados De La Defensa Colegiada De Investigada Han Activamente Es Que De Todas Las Sesiones Que Se Han Llevado Declaraciones Muchas Declaraciones Hasta El Momento 44 Testimoniales En 53 Sesiones Es 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 El 100% Que Se Han Realizado En 20 De Ellas En Casi La Mitad De Estas Sesiones Es 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 Un 38% La Defensa Con Sus Diferentes Abogados Han Planteado Objeciones Las Objeciones Están En Un 38% Es decir Hay Una Gran Cantidad De Objeciones Que Se Les Ha Permitido Con Amplitud Con Toda Libertad Y Que También Han Sido Absueltas Oportunamente Eso Es Muy Importante Señalar Señor juez Supremo De Investigación Preparatoria Entonces Finalmente Como queda Claro Y Esperamos Que La Defensa Pueda Recurrir Y A Tutela De Derechos Para Cuestionar Las Actuaciones De Ficot Pero Por eso Nosotros Solamente Venimos A Sustentar Y A Reforzar Nuestras Investigaciones Señor Juez Supremo De Investigación Preparatoria Lo Que Lo Que Ha Comunicado Efico Y Que La Hemos Recibido Como Tal Es Una Noticia Criminal Que Significa Son Indicios Son Revelaciones Incipientes Para Nosotros Porque Nosotros No Convalidamos Investigaciones De Otro Despacho Y Eso Está Plasmado En nuestra Carpeta 1228 En toda Su Extensión Y Eso Le Consta La Defensa Nosotros Lo Que Hemos Hecho Es Recibir Esos Indicios Y Por Eso Hemos Empezado Desde La Testimonial Del Colaborador Eficaz En Eficop Nosotros No Lo Hemos Considerado Colaborador Eficaz Hemos Sido Muy Escrupulosos Y Respetuosos De Lo Incipiente Y Lo Indiciario Que Son Estas Noticias Criminales Para Proceder A Llamar A Este Señor Javier Villanueva Barreto Llamarlo Como Testigo Así Como A Los Demás Involucrados O Demás Personas Ciudadanos Que Consideramos Pueden También Proveer De Información Relevante Y Como Que De 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 Incluso Citando A Congresistas En Ese Sentido No Ha Habido Ninguna Vulneración Ninguna Vulneración A Derechos Fundamentales A Ningún Tipo De Derecho De La Investigada Y Tampoco A La Propia Actuación De Los Abogados Ahora Presentes En Ese Sentido Y Por Los Argumentos Expuestos Señor Juez Supremo De Investigación Preparatoria Solicitamos Que Se Declare Infundada La Tutela De Derecho Si Ya Estamos Terminando Solicitamos Que Se Declare Infundada La Tutela De Derecho Planteada Por La Defensa De La Investigada Liz Patricia Benavides Varios Gracias Señor Juez Gracias Derecho